Fuerza colectiva gente, acá está Interraime versus Interraime Interraime versus el otro equipo Ojururo, Interraime versus Ojururo Para el campeón, ¿no? Para el campeón, están jugando gente Ahora chup Mira, Fuerza colectiva Ojururo versus Interraime Este es Interraime Este es Ojururo Este es Ojururo, este es Interraime Interraime versus Ojururo Interraime, Interraime Va, Interraime gente, Interraime Ojururo Chutanoke, Chutanoke Interraime No se acerque, no se acerque Ojururo Interraime, Interraime Ojururo 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 Interraime, Interraime Interraime Ojururo 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 versus Interraime Ojururo versus Interraime Chut, chut, chute, chute. El churro, perú. Ujururo vs Intirreme. Fuerza colectiva. Chutanake, Chutanake. Se agarraron iguales, iguales, gente. Intirreme, Intirreme. Intirreme vs Ujururo. Ya están cansados. Ya están cansados. Intirreme, Jala. Intirreme, Intirreme vs Ujururo. No se acerquen, no se acerquen mucho. Intirreme vs Ujururo. Ganó Intirreme. El equipo ganador. El equipo ganador, bravo. El equipo ganador. Interreme. Interreme, Interreme Ganó gente, acá está el grupo ganador Interreme El grupo, el equipo ganador Interreme Felicitaciones a las señoras que jalaron A todas las señoras que cansaditas terminaron Felicitaciones a las señoras Jalaron El equipo Interreme acá de Saigüite Versus Jururo, Jururo perdió Ganó Saigüite Ganó Saigüite gente, acá están cansados los equipos Ahora Cambio de lado Cambio de lado Acá se sabe el que Gana o pierde Acá se sabe ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Cambio de lado Gente Ujururo versus Interreme En los finales Finales, finales Gracias 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 Vamos a resbalar el mojado, creo. Este equipo de Ujururo, en fuerza colectiva, Ujururo versus Inti Rayme, acá están las señoras de Inti Rayme, Saibuite, equipo de Saibuite, acá Ujururo, acá Ujururo, acá el organizador, acá el organizador, los organizadores. Esperen, 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 en tres, esperen, aguanten, aguanten señores, que suelten un poquito, que suelten a ambos lados, a ambos lados. Para eso están los calificadores, calificadores, porfa, de ambos. Ese equipo de Ujururo, a ambos lados, a los varios lados, a los otros, a los lados, a los lados, a los lados, a los lados, a los lados. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3